Aquí andamos en el banco. Aquí en el banco. Faireando, Faireando. Chequecer. Claro que sí. Gracias. ¿Qué tal Rosita? Aquí su compa Tony. Tony G. Vlogs. Les invito a ver un video nuevo. Aquí mero primero. Véngase. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Bienvenido Tony G. Vlogs. Échale. Que tengan buen día. Espero les guste este vlog. Que hicimos por una tiendita. De compras de shopping. De cuarentena. Gracias. Ánimo. Aquí andamos en las compras. En la tiendita. Las tres letras. Vamos a ver que agarramos. Aquí. Un poquito de verdura. Más que más. Más que más. ación. Salmo. 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 El 203. He matado. Salmo. De acaso. Vamos a ver lo que más se pega. Aquí seguimos amigos. Vamos a ver que más se pega. Ahí vemos cebollas, tomatitos, plátanos, cebollas, calapeñas, tildes. Ahí vemos un poco de todo. Vamos a ver que más se pega. En ambas rosas. Vamos a ver esto. Este es de 97. Este es de 80. Este es de 65. Vamos a ver uno de estos. Este es de 62. Ahí tenemos muchos dados. Vamos a ver uno de estos. Dos montazos de Lams. Este es de 80. ¿Por qué vamos a ver uno de los que vamos a ver? Vamos a ver un segundo. A ver que pasa. Hay que se vaya. Vamos, vamos. La señora lave mucho los trastes Hay que echarlos Continuamos Panecito 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 Suavecito Julio 22 Este mero Ahí lo echamos Que se vaya Vamonos Seguimos La batería La batería Chocamos Tampando los comerciales Tampando los comerciales Para que no salgan Ya Elotito Se esta acabando El chaval Nos encontramos en otra tienda Pausa La batería Oye Kernel我是 El Kernel Tires El Kernel Tires Chamos un juguito Chamos un juguito Por aquí, por aquí, por aquí Galletitas, galletitas, panecito Galletitas, panecito La cual es el bueno Vamos a echar uno de estos picados Sí Y Y cuál es Max Es Honeybuzz, Honeybuzz Honeybuzz, Honeybuzz, también les gusta, vamos a ver ¿Dónde están las fresas? ¿Dónde están las fresas? ¿Dónde están las fresas? Vamos a ver Panquer Unas donitas Unas donitas Unas donitas A ver, aquí llegamos a esta sección de las galletitas Galletitas, galletitas ¿Cuál serán las buenas? Galletitas, galletitas Unas esponjas, unas sartinas Estas, bueno Estas están buenas Sartinas Estas son las buenas Ahí vamos llevando Pura chuchería Puro snack Puro snack Puro snack Puro snack Acá están Bolvoroncitos, papá rey Bolvoroncitos, también le echamos de una vez Para que vaya surtiendo el nene Ándele 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 Vamos a tomar la vuelta Oh, oh, oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Un pesito Me encargaron ¿Qué más me encargaron? Unos cubitos Unos cubitos Unos cubitos Unos cubitos Ah Unos cubitos Ah Cubitos 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 De estos merongues Echale 2 Echale 2 Echale 2 valedor Echale 2 valedor Ahí se va llenando, gracias a Dios Gracias a Dios Ahí la llevamos Juguito de manzana Juguito de manzana Juguito de manzana hace falta Juguito de manzana hace falta el juguito de manzana Juguito de manzana Vámonos, seguimos, seguimos Ánimo Rastan Ánimo al cuadro Renault Ánimo al cuadro Rastan Se va llenando de gente ardua Sigue la raza, sigue la gente llegando aquí a la tienda Las tres letras Hay que checarles un poco que no vengan tan vacías Por qué no Que nos dan puro aire Nos dan puro aire Vamos a llevar unos chetos 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 Vámonos Unos de tenedores Y unos de cucharas ¿Dónde están las cucharas? Venga Chepacua ¿Quién las quiere? ¿Quién las quiere? A ver, a ver, a ver Ahora sí ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Esto ha sido todo por hoy Rosita Aquí andamos Seguimos, vamos por la nieve Se pasa la nieve Vamos por la nieve Se me ha olvidado el papel de aluminio ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál recomiendan? ¿Cuál es el papel de aluminio? ¿Cuál es el papel de aluminio? Yo no les he hecho mucho Ahí está el shopping Este que dice, 50 pies 50 pies son más grandes o son más regulares 50 pies son más grandes o son más regulares 50 pies son más grandes o son más regulares Como ven Este lo hace Este es el 35mm Este es el 35mm Yo creo que este está bueno No calma Ahora sí Vamos por la nieve Si pues no hay nieve amigos Vamos a ver Queda pendiente la nieve Vamos a ver qué vamos a ver Las aguas las aguas Las aguas las aguas Ahí están las aguas Vamos a llevar aguas Vamos a llevar aguas Ahí están las aguas Ahora sí es todo amiguitos Ya echamos un poco de jugos Es por lo que venimos jugos, aguas, papitas Un poco de verduras Y ahí quedó Ánimo raza Ánimo raza Ánimo razita Ánimo raza Ánimo raza Ánimo raza Ánimo raza